Una vez más, aquí en un nuevo capítulo de lo que es Nada Más la Verdad, en vuestras pantallas, tenéis ahí a Kevin Juez. Preséntate para todos los que no te conocen, a todos esos seguidores de la música de Guinea Ecuatorial que aún no saben quién es Kevin Juez, a todos los que están viendo ahí en sus pantallas a Kevin Juez pero no le conocían, preséntate. Pues nada, señores, señoras, querido público, soy Kevin Juez, artista musical y nada, aquí en la entrevista con... Conocimos a Kevin Juez en la industria musical de Guinea Ecuatorial gracias al gran trabajo de lo que hacía Emilio Tucci, ¿no? Antes de todo eso, ¿qué es lo que hacía Kevin Juez? ¿A qué se dedicaba? Bueno, yo era más de estudiar, ¿no? De llegar para los estudios, pero siempre he tenido la música como pasión, me ha gustado siempre la música y mientras que estudiaba, tenía la música ahí como segunda opción en esos momentos, pero siempre estaba con la música. ¿Y cuándo la música pasó a ser tu opción A, tu plan A? Cuando vi que podía hacer algo más que cantar en el baño, en el cuarto o ahí en clase mientras que la gente juega en tiempos de recreación, cuando sentía que puedo hacer algo más y cuando vi a otra gente hacerlo, sentía más que puedo. Yo también puedo, como él también ha hecho, yo también puedo. ¿Existe alguna, bueno, existe, hubo, hubo, hubo alguna experiencia en tu vida que puedes marcar como esto fue lo que, este fue el momento en el que decidí que venga, a partir de hoy me voy a dedicar de lleno a esto? Sí, sí. Bueno, cuando vi a mi hermano siempre hacer música, él hacía rap, me gustaba mucho, pero no me sentía capaz. Entonces él me componía y tal, pero aún no me sentía con habilidad de poder hacerlo. Entonces llega un tiempo en el que llego en el internado y me ponen de solista en el coro. Wow. Entre, joder, entre miles de, miles de gentes, bueno, no miles, cientos, perdón, cientos de gentes. Y bueno, empecé a cantar ahí y la gente estaba impresionada, en plan, ¿ese niño quién canta? Y tal. Y me sentía bien, me sentía bien cuando lo hacía y es cuando más vi que pude, podía hacer música de verdad. Wow, o sea que cantabas música religiosa. Sí. Bueno, ¿en qué internado era ese? Era el divino pastor de Bozoso. Ah, o sea, ¿hacíais música religiosa ahí? Hacíamos música religiosa. ¿Cómo fue ese cambio de música religiosa a ser música urbana? Aunque tú nunca has hecho música que no tenga que ver con el amor, o sea. Bueno, no, normalmente no. La verdad, la verdad es que no. Solo has hecho música. Solo es amor, amor realmente. Amor, sí. Amor al barrio, amor a tal. Bueno, ese cambio surgió porque normalmente lo que me gustaba más era la música urbana. Pero también me gustaba la música religiosa porque la música religiosa era como suave, era muy sentimental y llegaba mucho a la gente, ¿sabes? Cuando estás en la iglesia, escuchas esas músicas, te llega, te llega tanto que, no sé, hasta tienes ganas de llorar. Entonces intenté mezclar eso que es ese sentimiento de la música religiosa con lo que es la música urbana. Es lo que intento hacer, es lo que más me llena en esos momentos. El año pasado, 2019, 2018, fueron los años en los que el nombre de Kevin Juez estaba en todas las partes. Ya. ¿Cuáles fueron esas experiencias que fueron inolvidables para ti en esos años? Bueno, fue algo como decir, nuevo, para mí era nuevo. Ver que la gente hablaba de mí. No me motivaba, bueno, no me motivaba, perdón, me motivaba más decir, quiero decir, me motivaba más ver que la gente disfruta de mi canción. No me emocionaba tanto que la gente hable de mí, no, me emocionaba más que la gente disfrute, que sienta lo que estoy haciendo. O sea, era como una alegría para mí, era como una alegría para mí ver que alguien como yo también disfruta de lo que he hecho, cosas así. Que un ser humano disfruta de lo que tú has sacado de ti. Una pregunta muy interesante y muy importante que hay que hacer a todos los individuos que se dedican a la música en este país es, ¿cuál es tu objetivo con la música? Porque la persona que no sepa contestar a esa pregunta, realmente tendría que dejar de hacer música. Sí, sí, bueno, eso es verdad. Aunque, vamos a decirlo así, aunque amigos, aunque los que están haciendo música ahí en Haití, tienen un objetivo con la música. Sí. Entonces me gustaría que tú nos contaras cuál es tu objetivo con la música. Bueno, mi plan es expandirme como artista, es expandir mi música, ya no sé, a nivel nacional, sacarlo a nivel exterior. Que todo el mundo disfrute de mi música, que la gente disfrute, simplemente, que sea más amplia. En síntesis, quiero ser internacional, ¿no? Es mi plan. Y para eso hay que ir poco a poco y, bueno, poco a poco es lo que estoy yendo ahora. Vale. Bueno, ¿cómo empezaste tú a trabajar con Emilio Tuzzi? Que creo que hasta ahora es una persona, bueno, hasta ahora siempre será una de las personas que más vas a marcar en tu carrera musical, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo empezaste a trabajar con él? Todo empezó por una persona X a la que no quiero mencionar aquí en esta entrevista. Fue el primero que me tendió su mano, que decirlo, me tendió su mano. Y yo le agradezco siempre, le voy a agradecer siempre, sea donde sea. Como él no podía porque no estaba donde yo estaba físicamente, no podía ayudarme él personalmente. Me pidió a Emilio Tuzzi que me ayudase a crecer como artista. Y así fue como le conocí, me tendió también su mano, también hay que decirlo, me tendió su mano, me dio su apoyo. Me hizo crecer también moralmente como persona, me hizo crecer, ver las cosas. Pero bueno, como... De tu etapa de trabajo con Emilio Tuzzi, ¿qué es lo que más valoras de todo lo que habéis hecho juntos? Que lo que él hizo, lo hizo. O sea, lo que él decía que iba a hacer conmigo, lo hizo, pero lo hizo con amor, en plan que... Ya no se trataba solo de un trabajo, ¿no? Sí. Conmigo ya no se trataba de un trabajo y era como su hermanito, como si ayuda a su hermanito. Ese sentimiento que tenía conmigo es lo que más me emocionaba a veces cuando estaba con él ahí. Sentía que puedo decirle cualquier cosa, pero en el respeto. Puedo hablar con él de cualquier cosa y nada. Cumplió su palabra y teníais una relación muy, muy estrecha. Sí, 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 muy, muy estrecha. Ok. ¿Qué diferencias encuentras entre la gente, los artistas de tu generación y los artistas que... Kevin Joes marca como influencia, ¿no? Marca como modelos a seguir. ¿Qué diferencias? Dentro del país, ¿eh? Perdona, no he entendido bien la pregunta. ¿Qué diferencias encuentras entre los artistas de tu generación y los de la generación anterior? Ah, bueno. No es más... Es más bien una evolución, diría yo. Eso creo. No es mucha diferencia, solamente que es una evolución, ¿no? Y ha habido un poco de evolución que los artistas de la época pasada también destacaban en estos momentos. Hay que decirlo, porque yo era muy seguidor de muchos de ellos. Y los actuales simplemente han venido a, como decir, evolucionar, a cambiar un poco el sistema. Y ahora puedes notar que los guineanos se escuchan entre ellos. La música guineana va creciendo aquí en el país, poco a poco. Cosa que, bueno, era un poco limitada porque los artistas de antes solo llegaban a los jóvenes y poco más, ¿sabes? A los mayores eran más de músicas como nigerianas, ganeses. Y si escuchaban música guineana, eran músicas como la de Nene Bantu, clásicos, gente clásica. Pero no escuchaban mucho a los jóvenes, no eran mucho de jóvenes. Pero ahora puedes notar que la música juvenil está muy, 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 muy por encima. Ok. ¿Y a qué artistas de la, vamos a decir, generación de Kiko, Narli o a las anteriores, no? ¿A qué artistas de esas generaciones escucha o escuchaba Kevin Juez? Bueno, yo escucho, perdón, pero bueno, siempre es redundante. Yo escucho mucho música. Mucho de la música, perdón. Escucho a todos los artistas, pero hay algunos que me llegan más que otros, ¿no? Escucho rap, claro, escucho rap. Escucho a Kiko B, escucho a Anar Kelly de los años tal. Escucho a Jamin, escucho a toda esa gente. A los CSB, a todos esos. Pero, no sé, algunos me llegan más porque están más enfocados a mi estilo. Como por ejemplo, puede ser Yuma. Yuma me llega. Y otros, como, bueno, Narkel Hispana también, como era más de R&B y tal. Pero los demás también me llegaban. Me llegaban mucho, como Mistaho, claro. Mistaho tiene letras. Era de los que siempre hablaba, cantaba y notas que este tío está diciendo algo muy, tal, muy serio. Jamin igual, CSB igual. Narkel Hispana igual, aunque siempre era más de músicas tranquilas, pero también decía lo suyo. Kiko B también, que llegaba a mucha gente con su flow, plan chulo y tal. Nos has dicho que estabas en el colegio de Bozoso. Tú eres de la ciudad de Malabo, ¿no? Sí, sí. He crecido aquí. Bueno, ¿has tenido alguna experiencia haciendo música en Bata o algo? No, no. No he estado mucho tiempo en Bata, he estado semanas, nada más. No, porque te iba a preguntar si encuentras alguna diferencia entre hacer música en Bata y entre Bata y Malabo. No. Pero dicen que la música, los buenos artistas actuales salen mucho de Bata. Sí, eso es otra. O una punta que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero bueno, también en Malabo hay, ¿eh? Estamos viendo que muchos artistas de Bata, que sí, Romy Solov, Ángel Gramaud y toda esta gente, está teniendo mucho éxito en todo el país, no solo en la ciudad de Malabo, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el motivo por el cual los artistas de Bata están teniendo tanto éxito en los últimos años? Yo pienso personalmente, es mi opinión personal, que esto se basa en que el estilo de música que traen ellos es como muy cultura guineana, ¿no? Por ejemplo, te vas a dar cuenta de que en una canción meten fan, y no solamente es el fan que meten, es la forma en la que lo meten, ¿no? O sea, te hace recordar a esas músicas antiguas de los mayores, es como esas músicas que las madres solían hacer antes, pero al estilo urbano. Es por eso, es más fácil llegar a la gente cuando haces ese tipo de cosas, porque es mezclar lo que es tradición con la cultura, con la cultura actual. Y además hay que tener en cuenta que en la región continental hay mucha más gente. Hay mucha más gente también. Es más fácil tener éxito con una base de fans más amplia. Vamos a continuar. Dame tres nombres de artistas de tu generación que tú crees que van a dar que hablar en los próximos años. Tres artistas de los que tú dices que vamos a estar orgullosos de esos artistas en los próximos años. Si tú mismo te quieres incluir dentro, pues también. Joder, está complicado, ¿eh? Está muy complicado porque, joder, todos son buenos, todos son muy buenos, todos con su estilo, pero son buenos. Estamos viendo a la nueva generación muy, 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 muy fuerte. Sí. Yo creo que... Me gusta, normalmente me gusta hablar de mí porque me conozco bien. Los demás no sé cómo harán sus proyectos, pero yo creo que en poco tiempo, si Dios me ayuda, estaré bien, estaré mejor, estaré trabajando mejor y con mejores condiciones. Los demás, no sé, porque no conozco mucho sus planes, sus proyectos. Pero ahora mismo la nueva generación está muy fuerte, sinceramente. Estamos viendo a la gente en este país firmar por discográficas, firmar por... Tanto discográficas del país como discográficas extranjeras, ¿no? ¿Crees tú que ese es un beneficio para la industria, sabiendo que en nuestro país estamos en un limbo legal, ¿no? Que no hay una ley para la propiedad intelectual. ¿Crees tú que estamos dando el paso correcto firmando con discográficas o tendríamos que esperar hasta que ya tengamos una ley para la propiedad intelectual? Sí, sí. Sí, yo creo que es más esto que es más esperar. No sé... No sé mucho de eso porque... No, evidentemente tú no tendrías que saber, ¿no? Eres artista, pero claro, como persona, como persona que te gusta la música, como persona que te mueves en la industria musical del país, tendrías que tener una opinión, ¿no? Pero bueno... Yo creo que no se puede empezar el techo, la casa desde el techo, ¿no? Está bien tener una base sólida. Sí. Si vamos a tener, vamos a decir, una industria musical o algo así, hay que tener todos los estatutos, todo tiene que estar en regla. O sea, es lo que yo creo. Ya así, cuando vas a elegir artistas y todo lo demás, que todo ya esté legalizado, perdón, legalizado y nada, a nivel profesional, a trabajar a nivel profesional. Ok. ¿Crees tú que en este país tendría que haber más gente que invierte en la música? Sí. Para que obtengamos más beneficios. Sí. Sí. Yo creo que hay mucha gente que puede hacerlo. Sí. Y no lo están haciendo, pero no vas a obligar a alguien a hacer lo que no quieras. No, no se trata de obligar, ¿no? Pero igual nosotros somos los que estamos cometiendo el error porque no sabemos convencer a los inversores que, mira, aquí hay beneficio. Ya, también. Pero hay gente, bueno, hay gente que tiene talento y la gente que tiene visión de futuro o visión ambiciosa, lo sabrá, ¿no? Yo creo. La gente que tiene visión ambiciosa. Si tú eres un señor que ves, proyectas el futuro, si ves a un artista que tiene talento, tú mismo ya sabes cómo proyectar a ese joven de aquí a unos dos o tres años, yo creo, ¿no? No hace falta que el chaval te demuestre todo lo que tiene, simplemente con ver lo poco que tiene, ya sabes que yo si trabajo más esto, de aquí a un tiempo estará bien. Ok. Si Kevin Jones no hiciera música, ¿a qué se estaría dedicando? Me gustaba mucho jugar al fútbol. Sí, o sea que estaría jugando en Cano Sport Academy. Yo creo, yo creo. Yo creo que me gustaba mucho jugar al fútbol. Era un buen medio. Sí. Sí, yo creo que sí, la verdad. Ok. Kevin, ¿yo sueño con hacer música en algún otro país o va a estar haciendo música toda la vida dentro de este país? Obvio. Joder, ¿qué artista no sueña con cantar con WizKid, con Davido, con... O sea que igual, si tienes medios, igual debemos marcharte a Nigeria para vivir ahí tu sueño. Bueno, Nigeria no. ¿Dónde? ¿Estados Unidos? Si tengo dinero, no puedo irme a Nigeria. ¿A dónde me digas? Joder, me iría a Malta. A vivir a Malta, pero si es por trabajo, estaría en Estados Unidos o en Londres, sitios como estos. Pero debes tener en cuenta que ahí hay mucha competencia. Sí, es mejor. Bueno, la liga, sí, la liga es la mejor liga del mundo porque hay mucha competencia. Ni la Champions también. O sea, donde hay más competencia ahí, donde más tienes que estar para aprender y sacar provecho a esas cosas. Sí, obviamente. Ok. Repientemente has firmado con Alima Music, dejando de lado a tu antiguo equipo. ¿Qué es lo que Alima Music te ofrece que tu antiguo equipo no te ofrecía para que decidieras al final quedarte con Alima Music? Es básicamente lo mismo, ¿no? No hay mucho cambio. Básicamente lo mismo igual. ¿Y por qué decides quedarte con Alima en lugar de seguir con tu anterior equipo? Bueno, la vida es así. En la vida pasan cosas que un monstruo explica, pero al final suceden. O sea, son cosas que pasan simplemente. Ok. Recientemente te hemos visto en el estudio con Nijé, ¿no? Nijé, Nijé, la mía. La mía, la mía. Una artista que promete, promete estar dando que hablar. Su último trabajo, la música y yo. Ahora puedes encontrar en todas las plataformas digitales y vas a darle play ahí, escuchar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esa chavala, para que decidieras colaborar con ella? Bueno, la ambición que tiene. Se ve que no toma la música en plan cachondeo y tal. Ella sola se compone las letras y no hace falta que te hable de su voz porque ya no tengo ni palabra. Es una mía que con el tiempo, con el tiempo, Dios la va a ayudar y yo sé que así será. Será muy especial en este país y muy grande porque tiene una voz muy bonita y sabe cómo usarla, sabe cómo usar esta voz. Wow. Esperemos que esa colabore. La canción que habéis hecho ya tiene título. Sí, ya tiene título. ¿Nos la puedes comentar aquí? Bueno, esperemos que esa te gusta salir antes de que salga la canción. Secreto profesional. Sí. Vale, pues nada, ya estamos ahí esperando la canción de Kevin Juez y Miguel la mía. Sí. Mientras tanto, puedes ir a escuchar las canciones de Miguel ahí en las plataformas digitales. Sí. ¿Y cuáles son los planes de futuro de Kevin Juez? Tanto si va a seguir dentro de Lima o va a empezar su carrera de cero. O yo qué sé, ¿qué es lo que planea Kevin Juez para los próximos años? Bueno, solo quiero trabajar. Trabajar, trabajar, porque tengo que decirlo, he estado un poco frenado con todas las situaciones que me han pasado esos últimos días, esas últimas semanas, esos últimos meses y tal. Estoy un poco frenado y tal. Pero ahora quiero trabajar, solo quiero pensar en trabajar, trabajar, no sé, en Lima o sin Lima. Solo quiero trabajar, trabajar y trabajar. ¿Pero crees que si alguna otra discográfica viniera con otro contrato, lo firmarías así sin pensarlo? No, porque hay un contrato que hemos firmado y tal. Y un proceso para eso antes, pero no sé, tampoco nunca se sabe, ¿no? En la vida piensas que tienes todo bien, con que en realidad no tienes nada. O sea, no se sabe. Pero ojalá, ojalá no tenga que llegar a situaciones así y que todo vaya bien. Espero que todo vaya bien y voy a logarle mucho a Dios, que todo vaya bien, que no haya más problemas en mi vida musical. Y nada, seguir adelante. Ok, ¿actualmente en qué está trabajando Kevin Juez? Si está trabajando en alguna mixtape, en algún álbum que vamos a ver en los próximos meses. La verdad es que me sorprende mucho la gente que hace esto, porque no sé, no sé cómo lo hace, pero no sé cómo lo hace, pero es que no sé, no me sale. Soy más de hacer poco a poco, soy más de música tras música, ¿no? No quieres hacer álbum, solo quieres hacer sencillos. Lo puedo hacer, pero es que no sé cómo empezar a hacerlo. O sea, es hacer un tema y guardar, hacer un tema y guardar. ¿Cuántos temas ya tienes ahí cuadrados? Que nunca has publicado, ¿cuántos tienes ahí cuadrados? No. ¿No tienes ninguno? No, no. Ah. Aún. Entonces, el próximo sencillo que saldrá será el de Michelle la mía. Sí, el próximo sencillo. Ok. Un poco también he lanzado uno que es con BJ. Ajá. El sencillo es realmente de BJ, pero colaboro con él ahí y... ¿Y dónde podemos encontrar ese sencillo? En todas las plataformas. Está en YouTube, está en iTunes, en Amazon, en Spotify. Todas las plataformas están ahí. Ok. ¿Cómo podemos encontrar a Kevin George en Instagram? Ah. The Mr. King. The Mr. King. Aunque mucha gente me pregunta por qué cambié y tal. Bueno, también porque me di cuenta que siempre que buscan Kevin George se topan con muchos, muchos, muchos Kevin George. No sé quiénes hacían. Bueno, hay una que yo tenía antes, pero ya no la uso. Las demás, no sé cómo han parecido. Así que tuve que cambiar el nombre para que no se confundieran más. Es The Mr. King, guión bajo, barra baja. Ok. ¿En YouTube? En YouTube, Kevin George, simplemente Kevin George. Hay todos los sencillos. ¿En Facebook? También, igual Kevin George. Ok, pues ya sabéis, en todas las plataformas, en las redes sociales, yo os voy a buscar a Kevin George. Y nada más. Tracemos nuestros micrófonos y nuestra cámara para que les pidas esta entrevista y te agradecemos este tiempo que nos has concedido, ¿no? Ya, muchas gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista y nada. Decirles a la población que muchas gracias por los que han estado ahí apoyándome. Y nada, que yo voy a seguir trabajando, dando lo mejor de mí para que les llegue, les guste. Y lo último que he hecho hasta ahora es lo de Mía, con Michelle a Mía. Bueno, aunque también podéis pillar la que he hecho con Jota en todas las plataformas, como he dicho antes. Pero lo nuevo será con Mía. Y nada, espero que les guste cuando la voy a lanzar. Y lo he hecho con todo el amor del mundo, con la niña. Y nada, seguir ahí, seguir apoyándome. No os voy a defraudar. Lucharé, lucharé para que no cura, creerme. No voy a defraudar y nada. Muchas gracias y un beso.